Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un remedio casero para eliminar la caspa con el aceite de coco. Antes que nada, recuerden que primero tiene que consultar con su médico para cualquier tratamiento natural, ya que hay personas que suelen ser alérgicos a cualquier ingrediente natural. Si utilizas los remedios caseros para la caspa, tendrás la ocasión de deshacerse de los antiestéticos piquitos blancos que se instalan en el cuero cabelludo que te traen consigo picores, molestias e incomodidades. Y todo ello de un modo natural, sencillo y económico, poniendo en práctica unos remedios caseros para la caspa con cero complicaciones que te darán la oportunidad de acabar con ella en unas pocas semanas sin necesidad de emplear productos químicos. Ingredientes Una cucharada de aceite de coco Un limón Un gorro de ducha Pasos a seguir Corte el limón por la mitad y exprime una de sus partes para convertirla en zumo. Vierte el jugo dentro de un recipiente limpio y añádele el aceite de coco. Mezcla ambos ingredientes y estiéndolo sobre el cuero cabelludo antes de meterlo en la ducha, realizando suaves masajes con la yema de los dedos. Tras haber masajeado la cabeza durante un par de minutos para conseguir que el producto penetre lo mejor posible es el cuero cabelludo. Recógete el pelo y cúbrelo con un gorro de ducha. De este modo, el aceite de coco se absorberá mucho mejor y los remedios caseros para la caspa resultarán más efectivos. Deja que el compuesto repose sobre el cabello durante unos 15 a 20 minutos. Pasado este tiempo, acláralo utilizando abundante agua tibia y lávate el cabello con los productos que uses de forma habitual. El aceite de coco es un ingrediente estupendo para eliminar la caspa, debido a sus propiedades antihongos que tiene la capacidad de hidratar el cabello seco, así como aliviar los picores propios de la caspa. Pongan en práctica este truco de belleza de casero dos veces por semana, hasta que la caspa haya desaparecido. Chicos, chicas, no olviden darle me gusta y compartan esta información con sus amigos del Facebook. De la misma manera, si tienen algún remedio para combatir la caspa, no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día. Hasta luego.